No lo entiendo. Mi trilocalizador confirma que la otra parte está muy cerca de aquí. Pero... Aquí no hay nada. Solo porque no se ve, no significa que no esté... Si Alfred escondió la primera parte en el punto más alto, puede que la otra esté... En el más bajo. ¡Ey! ¡Encaja! Matt, no deberías hacer eso. Quiero ver cómo funciona. ¡Hatter! ¡Matt! ¡Sácanos de aquí! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡No es un juguete! Sin la otra parte, el Navicubo es completamente inestable. Podríamos haber acabado en cualquier sitio. ¿Ah, sí? Será mejor que yo lleve el Navicubo. Decías algo del punto más bajo de Ciudad Carnaval. Los túneles subterráneos. ¿Las cloacas? ¿Y si Hyde anda por aquí? Me aseguraré de que eso no pase. ¡Vualá! ¿Qué? Pues no veo nada. Gómez, solo porque no ves algo, no significa que no esté. Una trampa Si Hyde cruza esos láseres, quedará atrapado Cuanto más se resista, más le retendrán ¿Ves, jovencito? ¿Puedes confiar en mí? Bien, avanzaremos mucho más si nos dividimos Iré con... ¡Conmigo! ¡Conmigo! Roxy Vale, vamos, Gómez ¡Ay! Roxy 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 Roxy